Estamos cumpliendo 10 años y empezamos a hacer actividades y eventos y encuentros abiertos a la comunidad y este año decidimos empezar a hacer actividades de nivel internacional. Bueno, estamos compartiendo un poquito lo que está pasando en América Latina en términos de sostenibilidad y moda en este espacio maravilloso en Rosario, en el Anti-Fashion School. Cómo estamos impactando desde la moda sostenible en el desarrollo social, económico, ambiental, cultural en América Latina. Un poco desmitificar esto de que la moda sostenible tiene un nicho particular, características y estéticas particulares. Es muy importante que nos podamos capacitar sobre la moda sostenible, es algo de lo que se está, por suerte, empezando a hablar mucho. El consumo consciente, tomar un poco más de conciencia a la hora de consumir y comprar ropa. Estaría buenísimo que de a poco nos avancemos y vayamos hacia un futuro más sostenible en cuanto a todas las industrias y al mundo en general. Elegir el estilo, decir, bueno, yo tengo este estilo, lo respeto y a partir de ahí vas a consumir menos, porque vas a elegir mucho más qué te pones y qué te representa y cómo te vestís. ¿Dónde se encuentra hoy el camino transitado en moda sostenible a nivel global y también a nivel latinoamericano? Es bonito encontrar cada vez más que hay gente que quiere cambiar el mundo y hay gente interesada en estos temas. Así que muy feliz, muy orgullosa también de haber llegado hasta este momento. En este momento nos gustaría tener más este tipo de charlas para poderlo contextualizar desde otra mirada.